¡Hola! Muy buenas a todos. Aquí BMS en un nuevo vídeo de Stardew Valley. Y bueno, vamos a ver lo que nos cuentan en Vivir de la Tierra. Bien, hablemos de algo dulce. No me refiero a ti, sino a la miel. Ese dulce producto que fabrican nuestras amigas las abejas. Funciona así. Si tienes flores cerca de tu colmena, tus abejas podrán producir miel con aromas. Si no, obtendrás solo miel silvestre. Muy dulce todo, ¿no? Bien, pues eso está bien saberlo. Ya lo sabíamos, pero igualmente, pues es algo a tener en cuenta. Bien, por aquí tenemos cartas. Tenemos también cebo. Bemeth. Menos mal que te encontré anoche. Estabas inconsciente en el suelo y alguien estaba rebuscando en tus bolsillos. No tengo ni idea cuánto dinero se llevó. Desapareció en cuanto me acerqué. Tengo más cuidado. Linus. Uy, tenemos frambuesas. Vale, perfecto. Pues vamos a poner esta basura a procesar. A ver si tenemos algo más. Sí que tenemos por aquí. Y tenemos también un cristalario que tenemos que poner en algún lugar. Y hoy es jueves, así que a lo mejor podemos visitar a Robin y ponerlo en algún lugar. Bien. zumo de patata. ¿Cómo va la misión de la cosa fuerte? Vale, nos faltaría una. Así que vamos a ver si tenemos patatas por aquí. Ya pues las hacemos todas. Bien. Tema interesante. ¿Dónde narices tenemos las...? Aquí, vale. Vale, nos falta una, como veis. Así que nada. Bien, vamos a ver a los animales y os cuento cositas mismas también. No sé si lo sabréis, pero en cualquier caso os lo cuento por si las moscas. Durante esta semana es el aniversario de Stardew Valley. Cumple siete años desde su lanzamiento. Así que si os apetece y os gusta este juego, lo tenéis rebajado al 50% en Steam. La verdad es que yo ya os digo que por el precio que tiene, que creo que son seis euros o una cosa así, merece muchísimo la pena y os recomiendo que sí. Lo dicho, si os gusta, es una muy buena ocasión para poder haceros con él. Bueno, obviamente, eso ya es cosa vuestra. Yo ahí os dejo la información. Bien, vamos a ir ordeñando a nuestros animales. Perfecto, por ahí. Y por aquí también. Bien, bien, pues venga. Vamos a salir y dejarles que puedan correr libres y silvestres, como la miel. Y vamos a ver si podemos hacer un poco de leche. Bueno, mejor dicho, queso. Ah, teníamos aquí otra basura que no vi. Bien, ahí estamos. ¿Aquí puedo dejar el aceite? No, aquí no tenemos hueco para aceite. Vale, pues sin mayor problema realmente. Vale, como veis, tenemos algunas sectas. Tenemos aquí un búho. No sé de dónde habrá salido, pero... Ahí está. Y bueno. Pues en principio no hay problema ninguno. Por aquí tenemos algo. Aparentemente no. Tenemos muchos árboles para cuando tengamos que conseguir madera. A ver. Cogemos esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Y vamos a ver qué setas tenemos para poder vender. Bien, tenemos una variedad interesante. Voy a mirar a ver si hay que almacenar alguna. No, en principio tenemos de todas. Así que vamos a proceder a la venta. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. También esto, esto también y esto también. Y el aceite, mira por qué no. Vamos a venderlo. Bien, por aquí tenemos frambuesas y tenemos que regar todas estas... Fresas. Vale, ha salido aquí un árbol. Vamos a quitarlo para que no haya problema ninguno. Y a regar se ha dicho. A ver si podemos. Bien. Y cuanto antes podamos comprar algunos aspersores, pues... Mejor para todos. Vamos. Bien, por aquí lo que vamos a necesitar es rellenar el agua enseguida. Eso sí. Vale. A ver hasta aquí. Perfecto. Aquí únicamente son tres. Y aquí son cinco. No, son cuatro. Vale. Voy a aprovechar para rellenar la regadera. Y ya de paso pues voy a recoger esta cosecha de aquí. Que no se vendrá bien y sobre todo no se me olvidará. Ah, y voy a regar también esta plantita. Uy, si tenemos aquí esto. Mira, pues esta no la voy a replantar porque en verdad no me hace falta. Así que nada. Bien. Vamos a ver si podemos entonces continuar regando por aquí. Bien. Vale. A ver... Y luego pues me gustaría ir a visitar a Robin para poner aquí alguna que otra cosa. Pero ya veremos si podemos y nos da tiempo y qué podemos realizar. Básicamente lo que quiero hacer es una cabaña para poner cristalarios y empezar a generar gemas. Para, bueno, aparte de tenerlas, pues poder generar más de las que tengo pocas. Bien, son las doce. Uy, ¿y ese sonido que se escucha? Bien. Pues estamos prácticamente... Vamos a recoger por aquí que tenemos un montón de cosas. Se nota que hace tiempo que no vengo por aquí. Bien. Y vamos hacia arriba. Vamos a coger estas frambuesas que hay por aquí. Y subimos. Venga. Vamos para allá. Ah, por cierto. Vamos a echarle un ojo a esto. Vale. De momento pues nada. Va creciendo todo más o menos bien. Así que perfecto. Y ahora pues... Bien. Tenemos esto aquí. Vamos a poner esta madera. A ver qué podemos conseguir. Y en principio, poco más. Vamos a dejar por aquí todo esto. De momento no lo voy a vender. Ya lo venderé en otro momento. Vamos a dejar también el café. Y a ver, por aquí... Vale. Vamos a coger la piedra, creo yo. Vamos a coger también madera. Madera noble. Y creo que no necesitamos nada más. Vale. Vamos a vender esto. Y aquí estamos. Esto púndolo aquí, si puede ser. Perfecto. Y vamos a ver si podemos ir a ver a Robin. Si hoy tiene a bien hacernos una ayudita. Bueno. A las montañas. Deberíamos hacer también una pequeña recolección de frambuesas. Eso estaría muy bien. A ver. Vale. Por aquí. Un rábano. Las frambuesas. Frambuesas por aquí. Bien. Y ya estamos en casa de Robin. Vale. Lo que quiero construir es una cabaña. Que se construye relativamente rápido. Podríamos construir esta. 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 O ya. No tenemos más. Solo tenemos esos tres. Vale. Y a mí me gusta la de piedra. Así que vamos a construirla. Esta creo que se construye instantáneamente. Y el lugar elegido para ello sería este de aquí. Efectivamente. Pues nada. Construido. Me gustaría entonces construir. Eh. Lo que pasa que no sé si puedo. Eh. Sería una cabaña. Como tal. No. Esta. Esta cabaña. Vale. Tenemos la madera. Tenemos el dinero. Así que. Vamos a darle caña. La cabaña. La cabaña. Voy a ponerla aquí. Y creo que sería su sitio. Bien. Empezaré a trabajar en tu cabaña. Mañana a primera hora. Perfecto. Pues venga. Vale. Vale. Nos vamos entonces. Podríamos dar una vuelta por aquí. A ver qué encontramos. No creo que veramos gran cosa. Pero bueno. Bien. Vamos a darle a Linus una mayonesa. Que hace mucho que no se la damos. Es un regalo genial. Gracias. Los vecinos del pueblo parecen amables. Pero me evitan. Ah. No te preocupes. Es cosa de. Elitismo. Ellos tienen casa y todo. Simplemente es por eso. Vale. Vamos a ir a la cantera. A ver si tenemos algo de. Piedra para coger. Vale. Por aquí no hay nada. Y en principio pues. Lo que vamos a. Bueno. Tenemos un montón de materiales para recoger. Vale. Vamos a coger aquí estas frambuesas. Y obviamente vamos a talar también este árbol. Para quitarnos lo de delante. Vale. Bien. Perfecto. Vale. Así. Vamos a comernos un queso. Bien. Energía recuperada. Y vamos a talar este árbol. Para conseguir un poco más de madera. Que al final ahora nos hemos gastado bastante madera. Pero bueno. Bien. Vamos a recoger todas estas piedras. Y luego daremos una vuelta. Para ver. Si podemos conseguir algunas frambuesas más. Y. Eh. Venderlas. Al final va a ser lo que hagamos. Bien. La cantera está limpia. Quedan algunos árboles. Obviamente. Que tienen que crecer. Pero. Por lo demás. Estamos bien. Iremos ahora a la zona del spa. Para ver. Qué es lo que podemos hacer. Vaya. Ahí hay peces. Pero de momento no voy a. No tengo nada. Ah. Limpieza comunitaria. Tenemos que hacer lo de los. Lo de la basura. Pero eso lo vamos a hacer en. En. En nuestra. En nuestra granja. Que allí se pesca basura. Con una facilidad. Pasmosa. Bien. Vamos hacia arriba. Aquí tenemos varias cosas. Entre ellas. Este señor. Que le voy a regalar. Que le regalo queso. No. El queso creo que no le gusta. Mermelada. Mermelada. Vamos a probar con mermelada. A ver si le gusta. Tampoco le gusta. Sebastián. No le gusta nada. Yo la verdad. Es que. No sé por qué intento hacerme amigo. Si siempre me equivoco. A lo mejor. La mayonesa. Puede que le guste. Tal vez. No lo sé. Vale. Más frambuesas. Por aquí. En principio. No hay nada. Vale. Ostras. Es verdad. Reciclé la basura. Que teníamos que. Traer aquí. Bueno. No pasa nada. Ya conseguiremos más basura. Y si no tenemos basura. En nuestra. En nuestro cubo de basura. Así que por eso. No creo que haya mucho problema. Pero. Pero bueno. Sí que es verdad. Que además. Reciclamos basura. Que no era. Para nada. Útil. Como podía ser precisamente. El periódico. Que. Ya veis lo que me ha dado. Lo más útil de todo. Ha sido la madera. Y tampoco es que haya sido. Nada maravilloso. Vamos. Vamos para aquí abajo. Hacemos una ronda. Por ahí. De. De. De frambuesas. Y he hecho. La ronda. De frambuesas. Pues. Supongo. Que me dedicaré. A. Volver a casa. Y pescar un poco de basura. Creo que será la mejor opción. Más frambuesas. Por aquí. Bien. Más frambuesas. Bien. Por cierto. Vamos a entrar en. En. En el bosque secreto. Ya de paso. Y. Vamos a coger esta piedra. Que lo único que va a hacer esto. Es estorbar. Bien. Por ahí. Y. En principio. Estaríamos. Vale. Le he pegado con el pico. Lo que necesitaríamos. Creo que es un helecho. Para el centro cívico. Si no me equivoco. Ahora si no le echamos un ojo. Pero yo creo que es lo que necesitaríamos. Y eso. Si. Creo que sale en el verano. Pero bueno. Ya falta poco para verano. Así que. El centro cívico. Se acerca cada vez más. Bien. Por aquí. Por aquí. Vamos a coger estas frambuesas también. Ya que estamos. Ya llevamos 68. No está nada malo. Vale. Voy a ver si puedo subir aquí arriba. Por esto. Bien. Una baba menos. Y una frambuesa más. Uh. Ahí le hemos dado fuerte. Por aquí abajo hay frambuesas. Mira. Sí que hay. También hay una baba. Mira. Esto lo he esquivado sin querer. Por aquí. Vale. Y es tarde. Así que no creo que podamos pescar. Tampoco. Demasiada basura. Pero bueno. En casa. Con ponernos en el laguito que está cerca. Podemos prácticamente. Vale. Vamos a talar este árbol. Tanqueamos energía. Bueno. Energía vida. Y. Con eso. Pues lo dejamos realizado. Vale. Ya llevamos 90 frambuesas. Nada mal. Esto es todo beneficio. Vamos a acabar con esta pobre baba que está ahí encerrada la pobre. Y me da pena que esté ahí sin poder moverse ni nada. Venga. Vamos para abajo. Vamos. Por aquí. Hay un montón de frambuesas. No sé si me dará tiempo a recogerlas todas. Qué bueno es el imán. Permite ahorrar un montón de tiempo. Vale. Aquí otras dos. Voy a seguir hacia abajo en lugar de ir hacia el oeste. Por. Por. Porque bueno. Ya pasaré por allí. Que no me suena que haya muchos. Eh. De estos frambuesales. No sé cómo se llamará. Zarza tal vez. No sé cómo se llama. Arbusto. Arbusto de zarza. Supongo que será. Bien. Cogemos esto de aquí. Por cierto. He visto el otro día. Un sombrero en esta. Vale. No sé si es un modo. Es un sombrero propio del juego. Que es de mexicano. Que como lo tengamos. Lo va a llevar nuestro querido caballo. Vamos. Sin lugar a dudas. Vea. Han salido ahí. Cebolletas. Vamos a recogerlas. No sé si afectará o no. A nuestros árboles. Que puedan crecer. Pero en cualquier caso. Pues. Las quitamos. Y además así las vendemos. Por aquí. Vale. Por aquí parece que no hay cebolletas. Pero sí hay. Frambuesas. Frambuesas. Ya llevamos. 150 casi. Bien. Vamos por aquí. Iremos ahora a ver al día. No sé si ir al pueblo. O qué. Casi que prefiero. Hacer. Por aquí. El trozo que. Me falta. Ir directamente a casa. Y las del pueblo. Ya las recogeremos. Otro día. Mañana. Cuando se pueda. Si es que se puede. Vale. A ver. Por aquí. Me parece que ya está todo. Efectivamente. Yo lo doy por. Revisado. Así que nada. Vamos entonces ahora a casa. Vendemos todo. Y. Ah. Espera. No fui aquí a la. A la izquierda. Efectivamente. Aquí hay. Algunos arbustos. Y intentaremos pescar. Pues. Pues. Algún pez. Que tampoco creo que vaya a ser. Muy. Productivo. Pero bueno. Los peces que pesquemos. Pues pescados están. Bien. Vamos para arriba. Vamos. Cerramos a nuestros animales. Para que mañana sea más fácil. Para mí. Poder darles la comida. Bueno. La comida realmente no. La comida la tienen automáticamente. Pero. Ahora vamos a coger esto. Si te paso lo vendemos. Esta. Trufa. La vamos a convertir en. Aceite. Y por aquí. Cerramos también a las gallinas. Y recogemos todo esto. Bien. Perfecto. Cuanta. Mira. Si tenemos aquí. Mira. Vamos a hacer frambuesa. O sea. Mermelada de frambuesa. Y vendemos la mermelada de grosella. Bien. Aquí estamos. Vamos a ir vendiendo cosas. Esto se vende. Esto se vende. Esto también. Y esto también. Bien. Vale. Mermelada de grosella. De momento la voy a dejar hasta que tenga la siguiente. Y después la venderé. Y por lo demás. Creo que no tengo nada más para vender. No. Bien. Vamos entonces a pescar basura. Vale. Vale. Aproximadamente. Una hora. Vale. Bien. 12 derroto. Ese nos lo quedaremos. Bien. Una lata de joya cola. Eso tampoco está mal. Eso tampoco está mal. Y lo bueno es que en estos pequeños estanques. Básicamente. Solo se pesca basura. De hecho es bastante complicado pescar algo que no sea basura. Madera flotante. Madera flotante. Que sí que es verdad que es un poco egoísta. Limpiar el lago. O sea. Esto es para limpiar el valle. Lo único que estamos limpiando es este estanque pequeño. Que nunca se va a limpiar. Por cierto. Nuestro abuelo debía ser bastante desastre. Porque toda esta basura entiendo que la ha tirado él a estos pozos. ¿El por qué? Ni idea. Pero está claro que sí. Vale. Vamos a irnos. Vamos a dejar por aquí la basura. Para no convertirla de nuevo una vez más. Ah. Espera. Está aquí. Bien. Y bueno. La parte buena es que tenemos 14 de basura. 13 de periódico. Así que en ese sentido no vamos a tener ningún tipo de problema. Vale. Vamos a dejar esto y esto por aquí también. Y... Nada. Vámonos a la cama que ya es tarde. A ver. A dormir. Bien. Vale. Pues un nuevo día. Hemos ganado bastante dinero. Así que no está mal. Así que... Adelante. Vale. Bien. ¿Esto cuántos días quedan? Tres días. Y para esto... Otros tres días. Vale. Básicamente se van a acabar a la vez. Bien. Aquí en el periódico no tenemos nada. Bien. Vamos a dejar este café ya aquí directamente. Podría dejar la Yoyacola. No sé si se usará para algo. Pero bueno. La dejamos ahí. Y listo. Vale. Tenemos una carta. A ver qué nos cuentan. Vemez. ¿Qué tal te va? Te envío instrucciones para preparar una de mis recetas de pescado preferidas. Taco de pescado. Perfecto. Pues nada. Una nueva receta que hemos aprendido. Hola, Vemez. Te portas tan bien con los vecinos que se me ha ocurrido enviarte un poco de forraje para facilitarte el trabajo. Sigue así. Marni. Pues muchas gracias, Marni. Vale. Cogemos este cebo. Y este forraje pues lo llevaremos a donde están los animales, obviamente. Vale. Cosechamos las fresas que tenemos por aquí. Y en principio parece que no hay mucho más que cosechar, en realidad. Voy a aprovechar y... Vale. Rellenar la regadera para regar la parte de abajo. Y hoy es viernes, así que tenemos que ir a... A ver a nuestro buen amigo Crobus y que nos venda un... ¿Cómo se llama? Un... Eh... Bicho de iridio. En cualquier caso... A ver... Eh... Judías, judías... Vale. Cinco. Sí, vamos a tener al menos cinco de cada una. Las demás las podemos vender y estas fresas, pues... Yo creo que también, porque estamos un poco flojos de... De economía, así que vale. Vendemos, vendemos, vendemos. Vendemos también estas frambuesas. ¡Son 150! No está mal. ¿Regué la plantita que tenía aquí? Sí, sí, claro. Bien. Pues... En principio eso. Y hemos conseguido justo los 10.000 que necesitábamos, así que... Aún mejor. Aparcamos aquí a nuestro querido rocinante y vamos a recoger todo esto. Tenemos que comprar el recolector automático, estaría muy bien. Pero eso aún nos falta, básicamente, tener la capacidad económica para hacerlo. Así que... A ver si... Si podemos en algún momento... Uy. Vamos a abrirles... A nuestras gallinas. Vamos a coger aquí cuatro huevos. Y estaría yo creo que bien... Poner alguna... Eh... Mayonesera más. Creo yo. Vale, voy a dejar aquí el heno. Dado que entiendo que en el otro lugar es donde menos hay. Y... A ordeñar. Hoy las cabras no dan... Pero las vacas sí. Bien. Listo. Ahí estamos. Podéis ir saliendo. Y... Mira. Esta lana... Entiendo que será para vender. Vale. Eh... A ver. ¿De qué vamos a hacer hoy leche? Pues... Bueno. Mejor dicho queso. De leche normal. Por cierto. Vamos a... A ver. Ordenamos esto. Así. No sé muy bien el... Cuál es el criterio para ordenar las cosas que no ordeñarlas. Pero... Pero bueno. En principio no hay mayor problema. Vale. No hay... Nada de... Vale. Vamos a coger esta madera noble de aquí. Eso sí. Y decía que no hay nada de miel producida. Así que... En ese aspecto... No la tenemos que recoger. Como es obvio. Y... Pues vamos a venir aquí... A la cabaña. Hoy no voy a recoger los árboles. Ya recogeré mañana el doble. Bien. Todo esto... Nos va a dar bastante dinero esa seta de lila. Mira. Vamos a vender por aquí, por aquí, por aquí. Y... El aceite también lo tenemos. Bien. Listo. Y nos toca regar toda esta zona. Mira. De hecho ya tenemos las primeras... Las primeras... ¿Cómo se llama? Fresas. De esta... Remesa. Y es que estas creo que les pusimos el acelerante. Cosa que no hicimos con las... Compañeras de la izquierda. Pero bueno. Aún así... Vamos a sacar bastante dinero yo creo en esta zona. Bien. Eso sí. Hay que empezar a regar. Vamos allá. Por ahí regado. Por ahí regado. Luego pasaré... Por la zona de... Abajo. Quitando un poco de heno. Y intentando... Pues bueno. Aparte de almacenarlo. Que también nos viene bien. Pues... Que no haya problemas con las plantas. Y me... Me acaben con esto. Supongo que no tenemos tampoco mucho espacio. Porque creo que no llegamos a construir el segundo silo. Pero bueno. Ya sabéis. Que lo que yo hago siempre es esta especie de... Caminos. Entre el heno. Vale. Por aquí... Tampoco va a crecer. Así que venga. Seguémoslo. Y así pues vamos acumulando heno. Que siempre viene bien. De cara a limpiarlo. Aquí. Vale. Pues... Un poco más por aquí cortado. Y en principio esta zona... Se queda finiquitada. Bien. Ha salido aquí una piedra. Vamos a quitarla. Y... Antes de continuar. Vamos a poner el cristalario que tenemos. En la casa de los cristalarios. Que va a estar aquí. De hecho lo voy a poner aquí fuera. Para saber que es precisamente... La zona de cristal... Ah. No puedo ponerlo fuera. ¿O sí? Vale. Ahí sí. Pero aquí no. Qué... Curioso. No. Lo voy a poner... No. Lo voy a poner fuera. Porque... Es mejor. Y todo esto... Tenemos que quitarlo. Porque no... No... No lo queremos para nada. Obviamente. Esto va a ser una cabaña. No una casa. Bien. Y me parece que la cama no la puedo quitar. Y esto tampoco. Pero bueno. Eso... Ya os enseñaré cómo se puede hacer de manera relativamente fácil. Bien. Le damos mismos a nuestro perro. Y vamos a continuar con el riego. Vale. A ver. Vamos a... Quitar también esto de por aquí. Porque claro. Todo esto se llena de... De árboles. Con razón en realidad. Porque... Tenemos... En la parte de arriba todos esos árboles para que nos den... Los siropes y demás. Entonces bueno. Es lógico. Al final... Lo que pasa que tampoco quiero... Que se llene esto de semillas. En algún momento pondré camino. Que el momento llegará... Pues cuando llegue. Ni pronto ni tarde. Como ya sabéis. Justo en el momento necesario. Bien. Por aquí esto está. Por aquí en principio también. Ahí estamos. Y listo. Vale. Pues cogemos a nuestro caballo. Y nos vamos... A vender todo esto. Podemos guardarlo realmente. Aunque no creo que lo vayamos a usar. Vale. Voy a mirar aquí adentro como va la cosa. Supongo que sigue igual. No ha crecido nada. Pero bueno. Y la parte buena es que ya tenemos plantado... El... Los... Los árboles para verano. Dentro del invernadero. Eso sí. Pero... Pero bien. ¿Plantamos los de verano o plantamos los de otoño? La verdad es que no estoy muy seguro de ello. Bien. Guardamos todo esto por aquí. Y aquí vamos a vender. Pues a ver. Ah. No puedo vender los muebles. Pues nada. Si no se pueden vender los muebles. Obviamente no se venderá. Vale. Vamos adentro y vamos a dejarlo... Aquí creo que están. No. Aquí están los muebles. No. Aquí. Tampoco. No. Pues no tengo entonces donde guardar los muebles. Así que voy a crear un cofre. Y los metemos allí. A ver. Bien. Vamos a ponerlo... Pues no sé. Aquí de momento. Aunque muy posiblemente lo acabemos cambiando. Pero bueno. Vale. A ver. Esto así. Perfecto. No sé qué hace la cubeta ahí. Supongo que la quitaría yo para... Alguna cosa. Tenemos algún mueble por aquí. Bueno. El bloque de flauta se puede considerar un mueble. Esto también. Esto también. Y el resto ya sí que son anillos y ropa. Bueno. Los girasoles no. Vale. Pues en principio así. Más o menos. Lo tendremos... Todo almacenado. Un poco más ordenadamente. Bien. Pues... Lo dicho. Vamos entonces ahora al pueblo. Y... En el pueblo... Mira. Los gusanos. No caerá la breva de que salga algo bueno. ¿Verdad? Y en el pueblo... Pues... Visitaremos a nuestro fiel amigo Crocs. Por cierto. Vamos a mirar a ver si es el cumpleaños de alguien. Puesto como cazador de babas. 500 por 5 babas rojas. No. Creo que no lo vamos a hacer. Vale. Era ayer el cumpleaños de Pam. Se nos olvidó. Mañana es el de Shane. Seguro que no se nos olvidará también. Porque así somos nosotros. Vale. Vamos a ver a Crobus. Que eso sí... Que no... No se nos olvida. Vale. Un narciso. Vale. A ver. Crobus. Aquí estoy amigo. Mira. Te traigo una buena... Mermelada de calidad. Vale. Aspersor de iridio. Nos quedamos sin ni una sola moneda. Bueno. 200. Pero como si no. Lo bueno es que vamos a vender fresas y frambuesas. Así que... Recuperaremos algo de dinero relativamente rápido. Hola Emily. ¿Qué tal? Vale. A ver. Vamos por aquí. Vamos a dar algún regalo. Hola Elliot. Para mí, maravilloso. ¿Qué me cuentas Elliot? Vi que Pierre tenía un ejemplar fresco de coliflor en su tienda el otro día. Un aspecto maravilloso. El olor perfecto. Y qué firmeza. Ah, no te acerques tanto a mi pelo. Con una antorcha. Pero si no llevo ninguna antorcha. Es que no la llevo ni siquiera en el inventario. Pero bueno. Vale. Vamos a recoger nuestra cosecha. Bien, por ahí estamos. Y a ver por aquí en la playa qué podemos encontrar. Parece que en principio no mucho. Mira, uno de basura. Perfecto para... El reto. De hecho... ¿Cómo va? Tenemos ya 14. Necesitaríamos 6 más. Vale, lo que podremos hacer es llevar ya la basura. Ahora que es de día. Y... Pescar por la noche. El resto de... De cosas que nos hacen falta. Eso podría estar bastante, bastante bien. Así que... Sí, por qué no. Vamos a hacerlo. Bien. Hacia arriba. Vamos a darle a los niños regalos. Que no... Que así vamos subiendo un poco también la amistad. ¿Para mí? Uh, guay. Gracias. Oh, no. Mamá está preparando sopa de lentejas. Qué pena que no haya lentejas en el juego. Me encantan los regalos. Gracias. ¿Te gusta mi lazo? Es bonito. Platos, platos, platos. Si mi madre no andase siempre con dolor de cabeza por sus noches en el salón, quizá podría ayudarme un poco con la casa. Vaya. Lo siento mucho, Penny. Pero mira. Te doy una mayonesa para que puedas... No sé. Cenar algo rico. Gracias. Es un regalo muy especial. Vale. Perfecto. Pues mira. Vamos a darle también a este buen hombre Kent. Un regalo. Ey. Eso sí que es un regalo de verdad. Gracias. Parece un buen día para pescar, ¿no? Puede. No lo sé. Hoy vamos a intentar pescar basura. Vale. Voy a subir por aquí. Bueno. Vamos a ver a nuestro querido alcalde. ¡Ja! ¿Te has enterado, Bemez? Parece que el viejo autobús del pueblo empezó a funcionar de nuevo de la noche a la mañana. Ese chisme viejo llevaba décadas sin funcionar. Es un misterio. ¿Ah, sí? Pues hay que ir a verlo entonces. Gracias. Es un espécimen muy interesante. Vamos a regalarle a todos. Es un regalo chulísimo. Vale. A ver. Shane también. ¡Es genial! Gracias. Mira. Nuevo logro popular. Vamos a darle también a Yodi. Gracias. Me acabas de alegrar el día. Mira. Me viene por aquí también la señorita Pam. Tom. Otro regalo. Venga. Parezco un vendedor ambulante, pero en lugar de vender, hoy mayonesa de forma gratuita. Bien. A ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Hay alguna frambuesa? No. No lo parece. No lo parece. Vale. Pues voy a pasar un poco por aquí. A ver si veo alguna frambuesa. Pero si no veo ninguna frambuesa. Me voy a casa. Cojo la basura. La llevo. ¡Hombre! Mira, Maru. Vamos a darle también a Maru. Maru. Espera. 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 Gracias. Bien. Vámonos. Y... Vamos, lo dicho, a casa. Igual ya se ha pasado la temporada de frambuesas. Pero bueno. Recogimos ayer unas cuantas. Así que... Perfecto. Lo dicho entonces. Vamos a... A casa. Cogemos la basura que queramos llevar. Que básicamente van a ser palos. Que no sirven para nada. Periódicos. Si... Bueno. La basura nos da piedras realmente. A ver. ¿Qué tenemos aquí para vender? Mira. Coral. Erizo. Gamba. Caracol. Estos tres narcisos. Y ya. Bien. Vamos a poner esto aquí. Voy a poner el aspersor. Porque así ya mañana riega. Y... Será algo menos que tengamos que regar. De hecho lo voy a poner aquí. Que es el sitio donde más... Incómodo se me hace. Tampoco mucho. Pero bueno. Y así ya tenemos mucho menos trabajo que hacer mañana. Bueno. En el próximo episodio será seguramente. Vale. Vamos por aquí arriba. A ver. Tenemos aquí la basura. Sí. ¿Y cuánta basura necesitamos? Veinte. Vale. Pues veinte son. Vamos a dejar uno. Por comodidad. Estos son trece. Y siete veinte. Pues así me sirve. Mismamente. Podríamos repartir entre periódico y basura. Los periódicos que suelen dar. También antorchas creo, ¿no? Sí. Vamos entonces a llevarnos los periódicos. Vale. Son doce, trece... Sí. En principio bien. Venga. Pues... Vámonos. Voy a cerrar ya los animales. Por si acaso. Se me olvida más tarde. Y mira. Ya que estoy. Pues me voy a... Poner esta trufa. A hacer aceite. Esta trufa creo que sería mejor venderla. Pero bueno. Da igual. La convertimos en aceite. Y listo. ¿Qué tal Robin? ¿Cómo vas? Es duro el trabajo de constructora, ¿verdad? Bien. Pues tenemos que subir al spa. En el spa dejamos ya la basura. Bajamos a casa. Y con un poco de suerte conseguimos esas cuatro piezas de basura que nos faltan. Creo que son cuatro. La que nos faltan. No lo voy a mirar. Vamos a darle un poco de emoción. Vosotros seguramente lo sepáis. Y si no, bueno. Siempre podéis echar para atrás el vídeo o para adelante. Bien. Bueno, no. Ha dicho que sí. Ha sonado. Así que no necesito mirarlo. Y yo creo que son cuatro las que nos faltan por pescar. Así que venga. Hoy no hemos podido ir al bosque secreto. Pero bueno, como veis, tampoco es que hayamos tenido mucha oportunidad. No hemos parado de hacer cosas en todo el día. Y sí que es cierto que el volver a regar nos quita algo de espacio. Temporal, obviamente. Pero no se puede tener todo. Bien. Vamos por aquí. Vale. Ya me he atascado. Así que a partir de aquí, a pie. Bien. Y a ver si conseguimos, pues, completarlo para que... Uy. Ya me he pasado. Bien. Ha hecho una cosa rara la caña, eh. Pescamos con cebo para que pesque un poco más rápido. Mira. Una joya cola. Únimo silencio. Veis. Qué grande pez. No. Madera flotante. Por eso hay que estar duval, ¿vale? Es bueno. Guardar siempre prácticamente todo. Porque tarde o temprano. Se va a necesitar de esos objetos al final. Por ejemplo, ya veis, la basura que apenas sirve para nada. Se puede reciclar y con eso conseguir cosas, eso sí, y siempre. Pero... Vale, yo no sé cuántas cosas he pescado ya. Bueno, pues no, no me faltaban cuatro, me faltaban muchas más. Menos mal que nos hemos puesto a pescar pronto, porque tres más yo creo que sí que las conseguimos. Bien, un periódico. Pero bueno, si no, tendría que haber pescado esto y después subir. Y bueno, sí que vamos bien de tiempo, pero... Bien, pues conseguido, limpieza comunitaria finalizada. Son solo 500, pero bueno, hemos ayudado haciendo algo bueno. Vamos a guardar aquí todo esto. A ver, las joya colas y la basura. Bueno, vamos a dejar aquí estas babas, que estoy yendo con ellas todo el rato. Y bueno, no hemos repuesto existencias, pero no está mal la cosa. A ver, las semillas. Las semillas vienen para acá. Y en principio, pues poco más podemos hacer. En realidad, vale. Vamos a hacer una cosa. Son las 11. Vamos a ir a ver ese autobús reparado, a ver qué nos lo ha dicho el alcalde. Y nada, tendremos que ir. Bueno, realmente en principio parece que está igual que estaba. No veo diferencia ninguna. Voy a talar este árbol, ya que estoy. Así aprovechamos el tiempo. Y como aún es un pelín pronto, y entre muchas comillas... Ah, espera, voy a ir por aquí y voy a mirar porque aquí había frambuesas. Sí, aquí había frambuesas y ya no están. Así que entiendo que la temporada de frambuesas ha acabado. Bien, vamos a ir a la cantera. Vamos a mirar si tenemos alguna cosa para por aquí. Y además tampoco es que tengamos mucha energía, así que... Pero bueno, aprovechamos un poco más el tiempo. Y yo qué sé. ¿Cuánta energía me queda? Vale, me queda bastante. Bien. Vale, pues por aquí está bien la cosa. Vale, vamos de vuelta a la parada de autobús. Es que estamos al borde de la energía. Aquí no hay nada para recoger, ¿no? No. Pues venga, vámonos. Venimos para acá. Y vamos a vender esto. Vamos a vender también esto. La sabia también. El narciso. Y casi que voy a vender la mermelada de grosella. A riesgo de quedarme sin mermelada para dar a los vecinos. Porque bueno, la otra saldrá pronto, me imagino. Quiero pensar. Y bueno. Así pues ganamos algo más de dinero. Pero que como veis es que estamos pelados. Venga. A dormir. Y mañana será un nuevo día. Bueno, hemos ganado bastante dinero, ¿eh? Hemos ganado casi 20.000. Hemos vendido tanto. Ah, bueno, las fresas, claro. Bueno, el aceite también ayuda. La mermelada de grosella también da lo suyo. Pero sobre todo las fresas son las que marcan las diferencias. Que son muy, muy rentables. Bueno, pues 20.000 que ya tenemos. El problema económico ha prácticamente desaparecido. Porque tenemos el dinero que teníamos al principio del episodio. Vale. Obviamente vamos a ir dejando el episodio por aquí. Pero bueno, vamos a echar un vistazo a lo que tenemos en nuestra granja. Vale. Tenemos más fresas para cosechar. Tenemos también aquí un poco de café. Perfecto. Podemos empezar entonces, entiendo, a hacer café. Vale. Y lo que no os enseñé. Y lo que os voy a enseñar ahora. Aunque lo hagamos en el siguiente capítulo. Bueno, es lo del cristalario. En el cristalario se puede poner cualquier tipo de gema. Y además las podemos crear. A ver, aquí no las tengo. Entonces, por ejemplo. El cristal mineral terrestre. Vamos a ponerlo. Porque como veis tengo poco. Creo que es uno de los que se puede. Si no, voy a llevarme el diamante por si acaso no fuese así. Entonces, se viene aquí. Es muy sencillo, ya digo. Y puedes poner aquí el mineral que quieras. Por ejemplo, en este caso el cristal terrestre. Porque solo tengo dos. Y vamos a necesitar más. Entonces, mi idea es básicamente rellenar todo este espacio con cristalarios. Se podría rellenar una cabaña. Pero lo veo un poco roto. Porque al final yo lo que quiero es convertir diamantes. Uy, aquí nos quedó una fresa sin recoger. Bueno, o es que tardo un poco más por X motivo. Que no lo sabes. Lo dicho. Lo más probable es que en esta casa hagamos Hades. ¿Por qué Hades? Porque lo necesitaremos para intercambiar por otra cosa que ya veremos más adelante. Y tener una cabaña completa, como la de arriba, llena entera de crafteo de Hades, pues me parece un poco locuro. Que por cierto, aquí está la cabaña que ya hemos terminado. La verdad es que queda bastante bien. Y la idea va a ser poner otra justo aquí. Entonces, bueno. Por aquí tenemos la cabaña. Es pequeñita. Se puede hacer aún más grande. Pero todo esto que tengo por aquí, al final va a terminar en una o en otra. Ya veremos a ver en cuál. No sé exactamente en cuál. Una se va a dedicar a tener toneles para hacer vino. Y la otra se va a dedicar a hacer, bueno, un poco de almacén, de crafteo y demás. Y todo esto entonces que tenemos por aquí se va a ir al interior de esa cabaña. Bueno, además ahora ya tenemos los 1500, con lo cual no hay mayor problema. Pero bueno. En cualquier caso, además tenemos miel, lo cual va a significar que vamos a poder tener algunos bienes más. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias a todos por verme un episodio más, por acompañarme y por estar aquí. Y sin más, yo me despido. Muchas gracias a todos y hasta otra. Chao.